Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy la madrina Daisy y le mando muchas bendiciones. Los invito a todos a que se suscriban y activen la campanita y compartan los videos. Deja tu dedito hacia arriba y hoy vamos a hacer el signo de acuario. El que quiera consultar personalizada tiene que llamar a más uno, nueve cinco seis dos cero dos cinco nueve nueve tres. Hay ocho o yo, podemos atenderla, ya sea de carta o por chamalón, ¿oíste? Eso ustedes lo conversan ustedes eso. Ahora, vamos a hacer el acuario, acuario solterito. Vamos a ver qué viene por aquí. Acuario soltero. Bueno, acuario, posiblemente tú estés curándote de una enfermedad o estés concluyendo algún problema que tú hayas tenido, ya sea de salud, de problemas de policía, problemas con tu familia, problemas con tu pareja. Ahora, todo va a concluir, ¿oíste? Todo se va a cerrar con un anillo de oro. Ahora, puedes ir también a una fiestecita, te pueden invitar a una fiestecita también. Y sale que no debes tomar... No debes tomar las decisiones rápidamente. Aquí sale como que tú estás demasiadamente preocupado, intranquilo, esperando algo. Estás como que algo tiene que llegar y no ha llegado. Es posible. Y que tu vida está un poco inestable. Aquí tu vida te sale un poco inestable, pero se te va a estabilizar, ¿oíste? Se te va a estabilizar. Va a estar como un plato, así como el mar. Vaya, tú sabes que el mar, hay veces que hay ola y no hay ola, ¿verdad? Esas olas se van a ir. Y también es posible que tengas miedo a un nuevo comienzo. Aquí viene un nuevo comienzo para ti. Ya sea de trabajo, de pareja, ya sea de casa. Es un nuevo comienzo. Vas a empezar algo nuevo, comenzar algo nuevo. Pero aquí posible, tú tuviste algún problema con alguien, una discusión o algo así, o con tu familia, tu pareja. Hoy sí te salgo que a alguien no le gustó y te regañaron. O al revés. Viene sorpresa, viene idea y desenvolvimiento. También sale que... Va a venir un dinerito extra para ti. Un dinerito extra o un dinero que tú hayas prestado, que te lo devuelvan también. O quiere que alguien se ganó un dinero y te dé dinero a ti también. O te lo ganes tú y le des dinero a alguien posible. Aquí sale también como que le pidas mucho a la luna, oíste. Oye, yo veo aquí la luna demasiadamente bien alumbradita, bien bonita. Pídele a la luna, corazón, a ver qué es lo que pasa. Pídele a la luna con un deseo que tú quieres que no te ha llegado. Dice que te va a llegar más antes de lo que tú te imaginas. Aquí hay dos personas que quieren estar contigo, dos personas o dos trabajos o dos casas se te pueden presentar, dos carros. ¿Me entiendes? Vas a tener que hacer una toma de decisiones. Y sale una persona del signo de veleo. Sí. También sale, esa persona viene a ustedes como para un nuevo inicio. Esa persona viene para ustedes para un nuevo inicio y también un nuevo comienzo en una escuela, un nuevo comienzo en una pareja. Ahora, no maltrates a los reptiles, oíste. No los maltraten. Si no te gustan, no los mates, óralo ya. Aquí hay un objetivo. Tú tienes un objetivo, tú tienes un propósito. Un propósito para tu vida, ¿no? Como que, como que te han ayudado, como que no te han querido ayudar momentos que tú has necesitado ayuda de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, en el trabajo. Posiblemente te hayan botado y no han tenido compasión contigo, mi corazón. Es posible también, eso te dolió mucho, que alguien te haya dado la espalda. ¿Me entiendes? Eso te dolió muchísimo, pero bueno, sabes que la vida es una balanza, corazón. Tal vez hoy, tú necesitaste de esa persona y tal vez mañana a esa persona tú le des la mano y la saques de tremendo problema. La vida es así, es un sube y baja. Uno está arriba y el otro abajo y así, uno está abajo y el otro arriba. Es así. También sale que aquí va a haber un alejamiento. Ese alejamiento es posible que haya ocurrido ya, ese alejamiento. Y también es posible como que te enredes en un problema, ¿no? Como que haya problemas y tú no puedas salirte de ese problema. No tengas palabras, no tienes desembodimiento en lo que es las palabras. Pero aquí va a haber una persona del signo de Leo, una mujer de más de 50 años, que te va a ayudar. Del problema que tú sabes, esa persona te va a ayudar. Y aquí o te vas a enamorar, o te vas a enamorar, o estás enamorada de tu pareja también, si siguen con tu pareja. Aquí va a llegar un amor inesperado, va a llegar un amor y posiblemente la gente, como que tú estás esperando alguna cosecha, tú estás esperando a recoger algo bueno para ti. Pero aquí hay muchas cosas que te rodean, mi corazón, que no son buenas tampoco. Hay cosas buenas, pero hay cosas malas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengas mucho cuidado en el momento de escoger, ¿oíste? Aquí sí va a llegar, va a llegar, pero hay alguien, hay alguien aquí en tu vida que no quiere verte con la cabeza levantada, ¿ves? Bien, no, te quiere ver humillada o humillado. Sale que hay chismes, sale que hay mucha envidia principalmente, corazón, mucha envidia. Ahora, vamos a ver el cazado, cómo viene. El cazado de acuario. Acuario que viene para ti. Vamos a ver qué dice. Bueno, aquí vienen buenas noticias para ti. También sale que hay logros, hay conquistas. Si quieres lograr algo, lo vas a lograr. Quieres conquistar algo, lo vas a conquistar también. Bien, aquí va a haber como una pelea, va a haber una discusión tonta, una discusión por celo, por bobería, o están hablando que se acuando y de buenas a primeras, se encendió la candela. Y por gusto, por Gustavo, estás haciendo esa pelea por gusto. Aquí viene como que hay una regla, un arreglo, lo que es en la pareja, pueden casarse o pueden adjuntarse. Cualquiera de los dos. Aquí hay mucha depresión. Mucha depresión, no puedes dormir por la noche. Y también sale como que puedes estar preocupada, preocupado, porque puedes estar enferma también. O enfermo. Aquí sale que debes de cuidarte, debes de ir al médico. Que no te dejes de la mano, oye. Tú trabajas mucho, dice aquí que descanses un poco. Pero estás muy disgustado, posiblemente, porque no te está entrando el dinero que tú quieres que te entre, ¿no? Pero aquí sale que sí va a venir dinero para ti. Oye, va a venir dinero para ti. Y tú estás ahorrando mucho dinero. ¿Estás ahorrando dinero para cualquier tipo de situación? Sí. Es posible que hablen de ti en lo que es en... ¿Cómo se llama? En lo que es en el trabajo. Que comenten algo de ti. Ahí hay personas que tienen mucha, mucha envidia contigo, Acuario. Esa persona no se cansa de hablar de ti, mi vida. Así que, que no le des besos, no le des la mano, no le des nada. Porque esa persona está haciendo lo imposible para sacarte del trabajo. Sí. Lo que tiene es que te alejes del trabajo. Que te alejes, que te vayas. Te critica mucho esa persona. Pero ella lo que no sabe, es que tú vas a ganar, mi corazón. Eso es lo que ella no sabe. Que tú vas a ganar. Por arriba de ella y por arriba de cualquiera. Tú vas a ganar. Viene una transformación para ti. Y posiblemente hasta te suban el salario. Posiblemente hasta te ven a escoger. ¿Qué tú quieres? ¿Esto o esto? ¿Entiendes? Viene un nuevo comienzo para ti. Muy bonito. Ese nuevo comienzo te va a dar a ti mucha luz, mucha prosperidad. Mucho, vas a lucir más bella que nunca o más bello. Puedes quedar embarazada. O embarazada. Embarazada la mujer. Y puedes tener tu bebé. También, o posiblemente, tú tengas miedo de algo, ¿no? Pero no, no tengas miedo. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Y nada más. Prefito. Ahora vamos a ir para el presente de los acuarios. ¿Qué viene para ustedes? En el presente. Vamos a ver. El presente de los acuarios. ¿Qué viene para ustedes? Acuario. Bueno, acuario. Aquí hay como un tipo de traición. Aquí hay traición. Tú no esperabas esa traición. Aquí hay robo. Posiblemente de personas que entren a tu casa. Posiblemente sean amistades tuyas mismas. Y te van a... No dejen nada a la mano. Pueden pedir permiso al baño y ahí mismo aprovechar su fenómeno. Bueno, también está como... Es posible que vayas a una celebración. Pero aquí hay como que van a alguien... Como te dijera. Posible que se casen. Haya casamiento. Pero también es posible que tú estés como pensando y pensando y pensando. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Respecto alrededor tuyo que está pasando. Porque tú quieres salirte de todo eso. Como que tú te pones en una... Como en una... En una una, ¿va? Que nadie te puede tocar. Que nadie te puede hablar. Tú sales de todos los problemas de todos estos leos. ¿Verdad? Tú no quieres saber de nada. Ni te importa tampoco. Aquí hay una persona de signo de Leo. Una persona de más de 50 años. Esta persona viste muy bien. Esta persona está en tu vida. Hay mucha envidia. Mucha envidia en el trabajo. Sus amistades. Aquí hay un hombre casado que quiere estar contigo. Esa persona quiere estar contigo. Tú le gustas a esa persona. Aquí hay cosas como engaños, mentiras, traiciones, chismocería. Cosas de esas... Cosas bajas. No, no, no. Hay una persona ahí que es demasiadamente... O problemático, problemática. Vamos a ver qué pasa. Aquí puede llegar un hombre como a sacar la cara por ti. Por algo. Porque yo veo como que tú estás como a la ofensiva, ¿no? Porque pueden, como te pueden, como te dijera, atacar, ¿no? Estás a la ofensiva. O sea, si viene, yo estoy preparada o preparada. ¿Me entiendes? Y sale que vas a hacer logros. Vas a hacer conquista. Y te va a llegar buenas noticias también. Aquí ha habido lágrimas. Conflitos, problemas. Como que algo se rompe, algo se termina para ti. Como que tú te vas de una relación, de tu casa, de un trabajo, algo así. Y aquí hay como que tu vida está en un sub y baja, ¿no? Como que no está estabilizada o estabilizado tu vida. Aquí tú te quieres ir de algún lugar y esa persona que te puede detener no te va a detener. Te va a decir, bye, que te vaya bien. Hay propósitos que tú tienes en respecto a tu pareja, en respecto a tu trabajo, a tu vida, a tus hijos. Aquí hay propósitos posibles de escuela, de aprender más. Aquí va a haber como una discusión, pero una discusión entre dos personas, no es entre mucha gente. Va a ser entre dos personas nada más. Aquí va a terminar algo. Se termina algo y tú quedas como muy herida, muy herido por esa terminación, por ese engaño, ¿me entiendes? También sale como que tú tienes mucho sufrimiento. Sufrimiento, si tienes sufrimiento por esa persona, pues no habla con ella o con él, a la juena. Se le dice a la juena, yo no estoy para eso. Dice, aquí ya viene una reconciliación. No sé si es de pareja, si es de amistades, pero aquí hay la reconciliación, llega. Y bueno, si es una reconciliación amoniosa, sí. ¿Por qué no? Porque, en definitiva, es más malo estar uno peleado que estar, ¿cómo entiendes? Que vaya hablándole, ¿no? Una persona que esté hablando, que esté peleada contigo, que esté ahí mismo contigo, eso es, no me parece. Bueno, aquí sale ahora el futuro del acuario. ¿Cómo viene el futuro del acuario? Bueno, vienen nuevos comienzos. Lo primero que sale son nuevos comienzos, qué bueno. Ya sea nuevos comienzos en el trabajo, ya sea en la pareja, ya nuevos comienzos en una casa, ¿me entiendes? Y aquí te está protegiendo una india muy bonita, una india que se pone flores en la cabeza, flores moradas. Son flores moradas y le gusta mucho el verde también. Esa india está contigo ahí piango a piango. Dice aquí, como que está cogiendo conocimiento de lo que es tu vida, porque estas indias, tú las recogiste por ahí. Tú las recogiste, tú estabas caminando por ahí y ese espíritu se pegó a ti porque te vio, es muy espiritual, porque te vio que le hacía falta que ella ayudarte a ti. Y ella te va a dar mucho conocimiento en lo que es el espiritismo, ¿oíste? Los muertos y eso sí. También vas a tener que contar con lo divino siempre, siempre, porque ustedes los acuarios son muy, muy, muy espirituales, ¿me entiendes? Y son familiares también. Aquí sale como que tú quieres, tú quieres mucho a tu familia, tú quieres mucho a lo que son tu familia que está contigo, ¿ves? Porque hay familias que están, que nunca se ven, hay familias que se ven una vez al año y ya no te he visto más, ¿me entiendes? A esa familia que tú ves, esa es la que tú quieres. Y sales que vas a ser una gran sanadora, vas a ser una persona que vas a poder curar a las otras personas y también vas a poder hacer esto que hago yo, porque tu vida va para ahí. Tu vida termina ahí, sí. Dice que te pongas debajo de un árbol, un árbol bien bonito y hables con él, con veces con él, abrázalo y cuéntales tus problemas. A ver qué te dice. Y cuando te vayas, no le de la espalda, camina siete pasos para atrás y después te viras. Aquí sale como que vas a sanar, vas a curar de todo, de todo lo que te han hecho. Te vas a sanar y te vas a curar. Ahora, esas personas que te han hecho cosas, lo van a pagar también. Porque tú has estado bien tranquilita o bien tranquilito en tu casa, en tu trabajo y de ahí, ves por eso mismo, te están haciendo daño. No más que porque tú estás tranquilo o tranquila, ¿vale? Gente envidiosa, mi corazón. Aquí viene un éxito bien dulce. Dice aquí, dice aquí a Ochun que le prendas dos velas, dos velas amarillas. Ve al río, conversa con ella. Que esa Ochun está ahí esperándote, llévale cinco flores, no, llévale cinco girasoles y pónselo allí en una vasija. Déjaselo allí con agua, prende dos velas, lleva una campanita y suena y llámala. Así como hacen los pulsos, ¿verdad? Si tienes pulsos así igual que los míos, bueno, si no, llevas una campanita. Y tú hablando y diciéndole a tu madre Ochun, mi madre Ochun, yo quiero esto, tao, 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 tao. Yo quiero que se vaya esto, tao, 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 ¿me entiendes? Lo que tú quieres que venga y lo que tú quieres que se vaya. Que se vayan los sorbos principalmente, todo lo malo, ¿me entiendes? Toda brujería, hechicería, todas maldiciones, envidia, ¿me entiendes? Todo eso que se lo lleve la corriente, la corriente del río. Que te traiga mucha paz, mucho amor, mucha tranquilidad en lo que es tu pareja, en tu familia. Todo eso, yo te estoy dando ideas. Cuando Francisco me las pone, porque ustedes no están como bien entrenados en esto, pero bueno, lo van a hacer. Y ser muy amable con la gente es malo. Hay personas como que te tratan un poco indiferente y tú estás ahí, 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 atrás de esa persona para que te trate bien. También estás como mendigando, cariño, ¿me entiendes? Y no se mendiga de cariño, ¿no? Si tú no me quieres, vete a freitrusa, ¿no verás? No me quieres, dale para allá. No me interesa, tú tienes que mendigar nada. El que te quiera bien y el que no tan bien. ¡Qué caramba! Y también sale que estás como enfrentando tu vida. Estás enfrentando tu vida y estás viendo todo lo que está pasando contigo. Posiblemente sea injusticia, se llama eso, ¿me entiendes? Ahora vamos a ir para los demás de 50 años de acuarios. Yo veré en esa vela esos cinco girasoles. ¡Ay, ay, ay! Y así mismo como gira el girasol, que gire salud, que gire desenvolvimiento, que gire cosas laborales, trabajo no. Que gire cosas laborales para ti, para ganar dinero, que gire el negocio, que venga bastante gente, que gire, que gire, ¿me entiendes? Para ti. Para ti. Ahora, vamos a hacer... A ver. Más de 50. Los demás de 50, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Los demás de 50... Así me es muy... Me es muy dificultoso. Oh, los demás de 50 están un poco tristes, corazón. Bueno, sí, 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 sí. Aquí sigue la pelea, sigue la pelea. Aquí sigue la pelea, pero vas a ganar tú. Yo no sé si esa pelea, sea de trabajo, de pareja, de familia, de amigos, yo no sé, pero aquí va a ponerse la cosa un poco calientica. Y mucha gente, cuando te vean en ese momento, mucha gente se van a alegrar, mi corazón, mucha gente se van a alegrar. Ahí hay gente que te tratan bien, pero no es así, no es así. A ti te van a dar para escoger, porque tú ahí te vas. Posiblemente tú de ahí tengas que emprender el vuelo de ahí. Hay mucha gente que son malísimos en ese trabajo. Vienen propuestas. Te van a hacer propuestas y vas a escoger lo que tú quieras. Posiblemente para otro lado. Porque hay una persona allí, como que, como que tú no le caes bien, va. Tú sabes que hay gente que no le cae bien a otras personas por envidia. Se llama envidia, ¿me entiendes? Aquí viene tu éxito, mi vida. Viene tu éxito, viene algo caminando para ti y va a hacer propuestas. Te van a hacer propuestas. Y tú, muy campante, si te cuadran las propuestas que te hacen, si te conviene, pues adelante. Dice aquí que esa persona que está discutiendo contigo, esa persona te roba todas las energías totalmente. No sé si es tu pareja en el trabajo, familiar, no sé. Pero tú te sientes mala a veces. Y tú te sientes débil, como floja o flojo. Sí, 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 esa pelea viene porque viene. Sí. Así que si viene esa pelea, mi corazón. No, 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 no. No discuta. No discuta. No discuta. Tú lo que tienes que hacer es recoger tu voto y irte. Porque ya yo veo malicia, ¿me entiendes? Veo malicia y maldad. Muy importante. Entonces, esa malicia, ¿qué la vaya a coger con otra gente? No contigo. ¿Me entiendes, Acuario? Una persona noble como tú, no. Tú estás como asustado por algo. Posible que te vayan, que tú hayas visto algo así. Estás como con miedo. No diciendo, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Pero no te preocupes, porque de allá arriba te van a mandar tremenda bendición, corazón. De allá arriba. ¿Y tú vas a estar tan preparadita para eso? Sí, señor. Vas a estar muy preparada para esa bendición que te van a mandar. Gústele a quien le guste y pesele a quien le pese. Pero, aquí yo veo como que va a haber traición. Alguien te va a traicionar. O alguien, no sé si es tu amistad o tu pareja. O alguien, aquí hay una traición. Dice, aquí hay alguien que se quiere meter en tu matrimonio. Se quiere meter en tu trabajo. Quieren quitarte tu trabajo. Y tú te vas a ver como triste. No, no, posible, no tengas faltas de dinero. Pero sí te vas a ver triste. Aquí sale también parejas entre mujeres. Y sí, va esa persona, sí. Tú le gustas a esa persona. Y también sale como que, no dejen que ese matrimonio o algo que va a venir, o hay algo ahora mismo, en los demás de 50, tienen que darle calor a esa relación, mi corazón. ¿Ve? ¿Ve cómo está? Estuvo muy bonita, pero está muy mala la relación esa. Bien mala. También hay brujo, este. Sí, hay brujo. Hay mucho brujo para la relación. Aquí te van a poner una luz para que tú veas lo malo y lo bueno. ¿Me entiendes? Para que no te ciegas. Tus mismos muertos te van a dar mucha luz para que tú veas. Y tú vas a ver. Claro que sí. Te van a poner la luz y tú vas a estar escondida y vas a estar mirando todo. O te lo van a poner todo tu muerto. Ahí en la cara hay un video. Fácatá, 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 fácatá. Todo te lo van a poner. Tú te vas a enterar cómo va a ser la situación. Viene iré, desenvolvimiento. Viene sorpresas para ti. Y después, como que tú te vayas, no sé si es de una relación, de un trabajo, te van a querer recoger de nuevo. Pero no, no lo hagas. Las segundas partes siempre son malas, mi corazón. No lo hagas. Vete de ahí y búscate otro. Si puedes buscártelo, vete de ahí. ¿Por qué? Porque veo que hay mucha marda, mucha brujería, mucha, mucha daño de madre. Sale de ahí mi corazón. Aquí, allí te va a ayudar con el dinero. Tú vas a recibir un dinero. Un dinero y también vas a, sí, vas a coger las riendas de tu vida, claramente. Vas a coger las riendas de tu vida y también sale que puedes ganar algún dinero. No sé si vas a vender algo o algo, pero es un dinero va a entrar para ti. Un negocio, no sé. Viene un hombre del signo de tierra, ¿sí? Viene para ti, ese hombre. Y aquí hay también otro que es del signo. No puede decir no que sea. El caso es que esa persona va a llegar a ti, pero hay uno casado y otro no. Y tú estás arrepentida, estás como, como que hiciste algo y ahora te arrepientes de lo que hiciste. Aquí va a haber una reconciliación de corazón. No sé si es de pareja, de familia, pero ahí la reconciliación viene. Un besito para todos hasta la semana que viene. Dios me los bendiga y cuídense mucho.